Muchas gracias. Grupo Parlamentario Aragones, señor Guerrero. Sí, muchas gracias, señor director general. Muchas gracias por venir. Bueno, yo creo que en la medida de sus posibilidades usted hace lo que puede. Pero el Grupo Parlamentario Aragones lo cree así. El único problema es que el planteamiento del Gobierno en cuanto a las políticas activas del empleo no es sólido, no es coherente y, en definitiva, pues no crea base sólida para lo que puede ser la creación de empleo, o por lo menos para mantener el que ya existe. Y usted lo sabe, no es cuestión ya sólo, como bien comentaba el señor Boliván, que tiene toda la razón del mundo, de ver los datos de la EPA, ver los datos del paro, de que, gracias a Dios, nos acompañan las políticas expansivas de la Unión Europea, nos acompañan los vientos de cola de los precios del petróleo, pero el problema es que el Gobierno de Aragón tiene que hacer lo que tiene que hacer con los recursos que tiene. Y en ese sentido, si nos vamos a ver los presupuestos que tiene la Consejería de Economía e Industria y Empleo en cuanto a las políticas activas de empleo, resulta que ha sido una de las más mermadas en cuanto a la política presupuestaria. Y lo han dicho por aquí, la mejor política social es la creación de empleo. Pero no podemos hablar sólo de políticas sociales si no hacemos que se pueda mantener el estado de bienestar, si no hacemos que el trabajo que ya existe se pueda mantener y si no creamos condiciones estables para que venga inversión. Y se lo digo así de claro, ya no sólo por las políticas activas de empleo, menos 37% en todo lo que es energías y mineras, menos 17% en industria, menos 37% en las políticas de empleo, algunas partidas menos 71%. Si no ha querido tocar usted el campo del comercio, si yo lo entiendo, si es el que más trasquilado ha salido de las políticas presupuestarias del Gobierno de Aragón. Pero mientras a lo mejor usted no cree que el mantenimiento de las asociaciones empresariales y asociaciones de comercio, usted dice que son negativas, nosotros decimos que son positivas porque dan actividad, crean actividad y fomentan el empleo y fomentan el comercio. En el medio rural, que es el otro 56% de Aragón, nosotros en el Grupo Parlamentario Aragón sí que creemos en el equilibrio entre el pequeño y el grande y sí que creemos en la labor que tienen las asociaciones de comercio o las asociaciones de empresarios en lo que es el medio rural. Naturalmente las grandes ciudades igual. Y también nos preocupan otras políticas activas, como puede ser en materia de comercio, cuando yo le he preguntado a usted alguna vez y a la propia consejera y es si va a haber cambio en cuanto a la regulación de horarios comerciales. La consejera me dijo que no, pero en los documentos que se pasan con el Estado, no recuerdo mal, si en el apartado 4, hay peticiones del propio Gobierno de España en cuanto a la regulación de horarios comerciales. Y eso sí que nos preocupa, porque la propia ley del comercio 4 barra 2015 mantiene el equilibrio entre las grandes superficies y los pequeños comercios, los comercios de proximidad. ¿Por qué? Porque Aragón no es Madrid, Aragón no es Canarias, Aragón no es Mallorca y aquí tenemos un amplio medio rural que hay que mantener el equilibrio entre la gran superficie con todos sus trabajadores y también el pequeño comercio, el comercio de proximidad. Y usted me dirá, no, si la competencia ya no es el comercio de proximidad porque el comercio online... Sí, claro, pero ¿qué hacemos? ¿Cerramos los comercios? Y eso sí que está en el Estatuto de Autonomía y en la propia ley del comercio, con lo cual es una pregunta que le hago. Si va a haber liberalización de horarios en el sector del comercio. Pero también coincido con usted, y le voy a dar la razón, de que si tenemos una industria fuerte, alrededor se crea un consumo importante en comercios, en bares, etc. Pero claro, fíjese la política incoherente del propio gobierno de Aragón. Por un lado, le estamos diciendo a la industria que venga aquí a invertir y por otro lado subimos 12, 13, 14, 15 impuestos. Venid a invertir, pero que os lastramos a impuestos. Les decimos a la industria que venga aquí a invertir. Usted me dice, con cierta razón, y además le doy la razón, de que tenemos los precios caros de la energía, pero en el gobierno de Aragón nos negamos a las interconexiones eléctricas. Lo que hace Europa, que nos va a obligar, es que en 2020 tenemos que estar un 10% interconexionados cuando ahora estamos en un 4. Pero el problema es que en 2030 nos va a obligar a estar un 20%. ¿Por qué queremos una interconexión, un paso por cancia? Porque el precio de la energía será mucho más barato, le doy la razón. Porque podremos atraer zonas para que se instalen empresas, porque podremos evacuar y exportar todo lo que son las energías renovables que producimos. Pero si el gobierno de Aragón... Aquí se llevó a cabo comparecencia, llegó a cabo una PNL, y se negaron los grupos que ahora mismo están en el gobierno. ¿Se dan cuenta de las incoherencias? Pedimos inversión, pero subimos impuestas. Queremos que el precio de la energía sea más barato, pero nos llegamos a las interconexiones eléctricas. No se dan cuenta, y vuelvo a decir, y no lo focalizo en usted, lo focalizo en la mala política del gobierno de Aragón en torno a las industrias, pymes, emprendedores, autónomos, y especialmente también en el sector del comercio. Y sin ir más lejos, el caso que hemos citado alguna vez aquí, Hidronitro Española. 220 puestos de trabajo directos, 800 indirectos, 900.000 euros le cuesta, y uno de los impuestos que ha puesto el gobierno de Aragón. Ya estamos en pérdidas. Antes era el grupo Ferroatlántica, tenía cierto corazón con Aragón, con Monzón, en este caso, la empresa es de allí, pero ahora resulta que el grupo es Ferrogólobe, que es unos americanos, y un grupo español. Solo van a ver los números. Y estamos pidiendo que venga industria, puestos de trabajo de calidad, cuando estamos lastrando con impuestos, precio de la energía barato, y encima las políticas activas de empleo no lo potenciamos. Yo creo que la política que tiene el gobierno de Aragón en cuanto a materia de industria, emprendedores, autónomos y comercios, es bastante incoherente. Y acabo, señora presidenta. Y a más a más, estamos a cumplo de cumplir año y medio, dos años, y ahora sacamos el plan de industria e innovación. Las bases reguladoras, que saldrán dentro de medio año las ayudas. Y a más a más, la ley del emprendedor, el trabajador autónomo, etc., llevamos un año y medio, y todavía nadie sabe nada, y probablemente lo sacaremos al final de la legislatura. Por eso vuelvo a decir, y vuelvo a acabar tal y como he empezado. Señor director general, sabemos que está haciendo todo lo posible. ¿Usted cree que la política del gobierno de Aragón es la adecuada? ¿De verdad lo cree? Nosotros creemos que no. Muchas gracias.